Música ¿Cómo le van? Somos Finde Estamos en el All Mighty Life Studio Y no se vayan Música Y cabezo los diarios Luto en toda la nación Las mentiras siguen hoy Y mientras no sabemos Mientras no sabemos ¿Quién es culpable? Llea es algo personal Más fuerte al que tiene que pagar Llea es algo personal Más fuerte al que tiene que pagar Música Los hombres de blanco marchan hoy Todos se unen en una voz Las mentiras mueren hoy Y mientras no sabemos Y mientras no sabemos Mientras no sabemos ¿Quién es culpable? Llea es algo personal Más fuerte al que tiene que pagar Llea es algo personal Más fuerte al que tiene que pagar Música Finde es una banda independiente del Distrito Federal Llevamos trabajando ya como 4 años La verdad nosotros lo que queremos hacer es que la música tenga mucho poder A mí nos gusta mucho que sea una como de mezclar las dos cosas Potencia con melodía Exacto Llea es algo personal Más fuerte al que tiene que pagar Llea es algo personal Más fuerte al que tiene que pagar Música Al que tiene que pagar Música 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 Hola que tal amigos yo soy Kiko Yo soy Efren Yo soy Javier Yo soy Luque Somos División Minúscula Y estas en All Mighty Live Studio Me he arrodillado y me he arrastrado a decirte Perdón una y otra vez Música Y al mismo tiempo te digo No puedo Prometer no hacerlo otra vez Música 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 He caminado estos pasos hirientes Solo por hacerme reír Y tengo un raro presentimiento Que hay algo más que sobrevivir Que hay algo más que sobrevivir Y escúchame Muy bien Música No, no me digas qué hacer Pues sabes Probablemente lo haga al revés No te lo tomes tan personal No, no No, no No, oh, 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 oh Perdona si no llego a estar en la cena Tampoco a desayunar Tampoco a desayunar No pude evitar hacerle la mora A las luces de esta ciudad Y si me pierdo no me busques tan lejos Seguro estoy por ahí Y, y, y No es que me estés comiendo de mi reflejo Es que no quiero que me veas así Y escúchame Muy bien No, no me digas qué hacer Pues sabes Probablemente lo haga al revés No te lo tomes tan personal No, no No, oh, 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 oh No, no me digas qué hacer Pues sabes Probablemente lo haga al revés No soy tan joven menos tan viejo Y sé No lo debo ceder Y no estoy No, no me digas dices No, no, no me digas qué hacer Completar Fuimos de una gama de bandas que surgió ahí a mediados de los noventas, somos representantes de una época muy importante para nosotros y de un movimiento que fue como en aquel tiempo como menospreciado demasiado y ahorita todo lo que hay en el radio suena más o menos así. Al revés, no te lo tomes tan personal, no, 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 no me digas qué hacer pues sabes, probablemente lo haga al revés. No soy tan joven menos tan viejo y sé, no lo debemos de ver y no es hoy, y no es hoy. No soy tan joven menos tan viejo y sé, no es hoy. Cuando quieras, por 52mx.tv en línea. Si esto no es un sismo, entonces me rindo, no sé qué es. ¿Acaso hay guerra allá afuera y yo sigo aquí adentro, viéndote reír? ¿Me han gastado mi tiempo, aliento y silencio? ¿Para qué? Si nadie gasta su tiempo, atención y silencio en escucharme. Nada que ver, no hay nada que escuchar, nada se prende y en este lugar. Oigan afuera, tan bueno para aprender, como tú para olvidar. No hay preguntas que hago, plasmo risas y llanto sobre un papel. Yo siempre estoy al mando, hoy mi cuerpo infectado me hace ceder. Si no a mí mate la cuenta, para eso en mi fiesta ya diré. No hay nada que ver, no hay nada que escuchar, nada se prende y en este lugar. Ojalá fuera tan bueno para aprender, como tú para olvidar. No sé si fue amor, pero vaya que lo hicimos de lo mejor. Y que el mundo se muera del día. No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor, mejor. Somos una banda o somos personas que tratamos de estar al control de lo que hacemos. Y trabajamos únicamente con gente que se pone la camiseta de División Minuscular. Mientras estemos felices con lo que estemos tocando o haciendo videos o lo que tenga que ver con División, pues no hay vuelta para atrás. No sé si fue amor, pero vaya que lo hicimos de lo mejor. Ni que el mundo se muera, te envidia. No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor, mejor. No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor, mejor. No sé si es rock and roll, pero no encuentro una excusa mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 con algunas tomas y todo extra, de hecho está muy bien, felicidades al programa por ser y gracias por traerlo. Siento que voy a morir, que te vuelva a respirar, otra vez, hablando por teléfono, yo dando la misma canción, y en consecuencia no te va a nada. Siento que voy a morir, siento que voy a morir, siento que voy a morir, no me suelte, no me deje, no podré sentirlo, y en consecuencia no te va a nada. Voy a tomar el control de esta misión, otra vez, atención, tripulación, tomen sus puestos. No he regresado hasta aquí, con sueños de salvación, no pienso salvarme a mí, creo que a ti menos. Todos quieren preguntar, pero nadie quiere saber, es tan difícil pensar en estos tiempos. Donde tu televisión, es la palabra de Dios, siento que voy a morir en el intenso. No hay nada detrás de lo que puedes ver, no hay nada detrás de lo que puedes ver, no hay nada detrás de lo que puedes oír. Y aquí tú tan dispuesto a morir, todo lo que crees está mal, está mal, está mal. La gente que realmente conoce la trayectoria de la banda, sabe lo que significa este disco para nosotros, y sabe lo crecimiento que tenemos, entonces significa muchas cosas, nosotros como artistas en algún punto, esa es nuestra obra, y eso es lo que sentimos y lo que hacemos, entonces sí tiene mucho que ver con el estado hasta anímico de la banda, y creo que este disco nos ha dado una seguridad, como músicos y como artistas muy grande. Lo que a mí me gusta más de toda esta experiencia de Visión Minusca, los amigos que hemos hecho en todo el país, en otras ciudades que hemos hecho en otros países, y pues qué más padre, poder salir y hacer lo que tú te gusta con otra gente que viene contigo creciendo desde toda la vida. Oh, 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 oh Contraste lo que hoy puedes oír Y aquí tú también puedes morir Todo lo que crees es tan mal, es tan mal, es tan mal ¡Suscríbete al canal!